El alcalde recuerda al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se comprometió a que se iniciaran las obras de encauzamiento y ordenación del río Guadarranque y que dentro de las distintas demandas hay una cuestión prioritaria que lleva más de cinco años esperando contar con el apoyo del gobierno de la Junta y es una cuestión de seguridad para los vecinos de la estación de San Roque, de Taraguilla y de Guadarranque. Aclaró que el gobierno de la Junta de Andalucía se comprometió en el programa electoral del Partido Popular de 2018 y en el del 2022 y las calificó como obras prioritarias y hasta la fecha en ninguno de los cinco presupuestos que ha aprobado el gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía ha existido ni una sola partida para esta cuestión. Dudas en que si es una obra de interés general y si no es una obra de interés general. Queremos que haya respuesta. El gobierno de España va a invertir más de 50 millones de euros en San Roque para la nueva depuradora que va a dar servicio al municipio de los barrios y al municipio de San Roque con una previsión de más de 120 mil habitantes y lo que nos falta es una inversión similar. En aquellos tiempos había en esta inversión del encabezamiento más de 35 millones de euros. Hoy en día seguro que las obras se habrán elevado o bien habrá que sumar la partida de expropiaciones. Pero necesitaba que el gobierno del Partido Popular de Juan Manuel Moreno se comprometa con los sanroqueños y con las sanroqueños que cumpla con su palabra y que ejecute y que por tanto prevea en los presupuestos 2024 la cuartida suficiente para iniciar las obras del encauzamiento del río Guadarranque que atraviesa como digo las barriadas de estación de Tarraguilla y que llega a la barriada de Guadarranque donde tenemos además el problema de esa barrera tipo castor que también tenemos que en algún momento pueda tener alguna influencia negativa por la falta de limpieza, por la falta de mantenimiento y por la falta de conservación de los márgenes del río Guadarranque que hace cinco años que no se realiza ninguna actuación, ninguna ejecución de limpieza de los márgenes del río Guadarranque. Por tanto demando las dos cuestiones, las obras de encauzamiento que superan seguramente más de 40 millones de euros y otras cuantías más pequeñas para labores de conservación de limpieza de los márgenes del río Guadarranque. Gracias. Gracias. Gracias.